Bueno, y en una clasificamos en los 16 mejores. Y también hay torneos que son online, que son por las redes. Y en este caso, actualmente... O sea, con una cámara, ustedes... Sí, grabamos en diferentes partes. La pelota y compiten. Y eso lo subimos. Después jurados internacionales, de la India, de México, todo eso. Y eligen quién es el ganador. Y en ese torneo también estamos en la final. Tres de acá de Córdoba. Tres chicos de acá de Córdoba. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que se practica este...? No, mire lo que es la maravilla. Lo que está haciendo, realmente está dejando boquiabiertos, seguramente, a nuestros televidentes. ¿Hay que ser muy habilidoso para entrar en el freestyle fútbol? La verdad es que se requiere mucha práctica. Práctica. Porque creo que todos empezamos sin saber nada. Puede ser que uno tenga una habilidad para aprender más rápido. Pero lo normal es que uno nace sin saber nada. Así que con mucha práctica se puede lograr. ¿Hace cuánto tiempo que se practica en Córdoba esto? Y hay algunos que estamos hace cinco años. Yo empecé hace cinco años, en el 2012. Y después empezamos prácticamente con dos chicos, tres chicos. Ahí que somos de la misma zona, del mismo barrio. Y después fueron sumando hace tres años, hace dos años, más chicos al grupo. Bueno, en tu caso, ahí está, tatuado el freestyle en el brazo izquierdo. Se nota que es una pasión ya en tu vida. ¿Cuáles son tus referentes en esta disciplina? Para mí es Charlie Yácono, es un chico de Buenos Aires que salió campeón mundial el año pasado. De acá a Argentina, el primer campeón mundial y es gracias a él en PC. Así que es un muy buen referente para mí. Por ejemplo, la comparación que pueden llegar a hacerles con el fútbol profesional, ¿les agrada o no? ¿Ustedes se diferencian y prefieren mantenerse aparte de eso? Sí, la comparación está todo el tiempo por el tema de la pelota. La pelota es prácticamente lo único que tenemos, igual que el fútbol. Lo otro es todo diferente. Porque en esto es un deporte individual en que cada uno entrena en su casa y va avanzando así. En cambio el fútbol es un grupo, es un conjunto. Y si vos haces esto en la cancha, no te sirve nada. Absolutamente. Bueno, ¿qué tipo de elementos se requieren y cuáles son las medidas de seguridad para poder ejercitar el freestyle fútbol? Sí, los elementos son muy básicos. Con una pelota y unas zapatillas adecuadas ya podés realizarlo. Y la seguridad no tiene tanto riesgo. Lo único es un lugar que esté más o menos alejado de las paredes por el tema de algún movimiento, algún filo o algo de eso. Pero lo otro es todo, es muy seguro. Bueno, lo vemos a los chicos, a Maxi, a Rodrigo. ¿Qué edades tienen? Maxi tiene 16 y Rodrigo 18. Ahí está. ¿Desde qué edad se puede empezar a practicar entonces? Edad desde que tenga fuerza en las piernas, unos 7, 8 años, hasta que aguanten. ¿Y tu edad? Yo tengo 23 años. 23 años, perfecto. Bueno, los que quieran entonces recabar más información y al ver esta demostración en vivo que han hecho acá en la pantalla de Canal 10, ¿cómo pueden hacer para llegarse? Se contactan por Facebook, que es Córdoba Freestyle Fútbol, igual que el Instagram. Y ahí nos escriben, nos mandan algún mensajito y nos contactamos para algún tipo de show, evento o algo de eso. Ahí está, perfecto. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Gracias.